Este miércoles la Fiscalía General de la República informó que tras tener ubicado el lugar donde Ismael Elmayo Zamada habría sido privado de su libertad para llevarlo a los Estados Unidos y entregarlo a autoridades, este sitio se encuentra actualmente custodiado por la Agencia de Investigación Criminal, el cual está ubicado en Huertas del Pedregal, en la zona conurbada de Culiacán. Sería el lugar donde se informó que sostendría una reunión Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Y también sería el lugar donde el exrector de la UAS y fundador del partido sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda fue víctima de una agresión que posteriormente lo llevó a la muerte. Tras el encuentro, Elmayo Zamada habría sido privado de su libertad y sacado del lugar en una camioneta para trasladarlo a una pista aérea en la zona agrícola de Culiacán. El sitio, según los reportes que ha dado a conocer la FGR, estaría en el campo Berlín, desde donde despegaría la aeronave. Para llegar al lugar del punto de reunión a la pista aérea, habrían recorrido 18.5 kilómetros con un tiempo estimado de recorrido de 23 minutos. Tras este operativo federal, la Fiscalía General de la República descartó que el supuesto ataque a Héctor Melesio Cuen Ojeda en una gasolinera hubiera sido de ese modo, como lo había asegurado previamente la Fiscalía de Sinaloa en seguimiento al testimonio de Fausto Corrales. También informó la Fiscalía que identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro. Respecto a Guzmán López, informó la Fiscalía, ya está preparada la solicitud del orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito.